Música ¡Solid Tele! ¡Para yunde! ¡Libre! La presentación ya no me estoy solamente la dana Chaulín Eres el vagabundo Junior En casa de su presentación esta tarde Así es a la voz del libre Para todos ustedes Corona ¡Para yunde! ¡Para yunde! Este es el continuador de una Con la cancion de Chaulín Chaulín ¡Para yunde! Ahí va a irme la gente, ya que descubrense, con rojo segundo, que es mi presidencia de esta tarde, pero hola poche, y el vagabundo de Junior, tan famosa, como tu señor padre también. Ahora, como se puede, voy a volar, con que no te vemos, mi chica esta tarde, a ver mi a ver, que me gusta, el esquí de la roja, que me gusta, mucho de mi también, por este rondo de la remota de lín, con ustedes, ¡yeee! ¡Llíe! 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 ¡Déve este joven, sensación allá, en el DTU! Con esta empresa de de toque total y tan violento, en el flame, que viene con todo, van a acabar con sus rivales esta tarde, aquí en San Agustín Libre. Así es, vamos a la presentación oficial, Blaze. En este triangular Triangular del árido A una sola caída Y el referido es el gato En una esquina De la linda Juniors No se van a enfrentar Van a enfrentar Lucha supercar Coco Rojo Y para complementar Este triangular Con ustedes Bien Pues bueno ahí está nuestro tema Super estelar para todos ustedes Que nos siguen a través de Lucha libre entre nosotros Ya lo saben en Facebook Y en YouTube Twitter e Instagram También ya Twitter Ya tenemos ¡Arriba los rudos! Viene Robles Esta tarde Sí, sí, obviamente La gente se le entrega La última vez que lo vimos Fue contra Dragos Aquí en la Bueno, en la arena Shaolin más bien También representando A esta gran empresa Con los DTU Y pues esto Tal vez en este triangular Que va a ser de la vida Ahí vemos Las acciones Comienzan En contra De Coco Rojo Segundo El vagabundo Estos dos que traen historia Que tienen Grandes contiendas Señor Revillazo Por parte de Coco Rojo Segundo El descendiente De esta Gran dinastía Así es Está el golpe de taco El brinquito Ahí de esta manera De agabuna Y las tijeras Que nos ha cachado De los costados Coco Rojo Segundo Allá va de esquina Esquina De lado a lado Y la salida de bandera Ahí se queda Obviamente parado Con esa bandera Ahí en uno de los tensores La patada Ahí a la cabeza Sobre Coco Rojo Segundo Aumenta Allá va El Enganchación De los costados De la salida A Coco Rojo Segundo Obviamente El vagabundo De derecha Las patadas De Blaze Ahí se amarra De la tercera cuerda Este Vagabundo Junior Allá Lo va A castigar Blaze Bueno Blaze también Que es un Ruedazo Que sabe Y domina Todas las Escuelas Tanto de roda Como técnica Y en el lazo Que intentaba El hombre De derecha Que es lo que va a hacer Ahí lo encuentra Debajo del cuadrilátero Con ese golpe Hacia el rostro Es muy característico Estos movimientos De parte de Blaze Esquiva De nuevo Los representantes También de La promotora Sin piedad Lucha libre De castigo Que esquiva bien Blaze Que se han visto También en muchas ocasiones En los encordados En la patada De cabrito Por parte De Blaze Del otro lado Ingresa Coco Rojo Segundo Hacerle de frente A Blaze Que nos han revelado También Grandes luchas Vamos ahí Que es lo que pide Pide tiempo Hay Coco Rojo Segundo Que es eso que trae ¿Qué le está dando? Le estaba dando un chicle Ahí Coco Rojo Segundo Que se cansa Al inflar el globo Ahí le dice Que lo tome Que le va a hacer Un truco de magia Al parecer Ahí Coco Rojo Segundo No pero Yo no confiaba En Coco Rojo Recuerden La historia De los Cocos Son mañosos Son camposones Les gusta la maña No bueno Ahí Desinfló El globo Y la salida Más bien Enganche Que intentaba Con Blaze Ahora con ese Cuatro Con ese candado Castigando La cabeza Luego te encuerda De nuevo De Blaze Viene Coco Rojo Segundo La patada De cabrito Hacia la cintura De nuevo La patada A la nuca Despachando A Blaze Rápidamente En tres golpes Se lo llevó Y ahí está Coco Rojo Segundo El que ingresa Ahora es el vagabundo Junior Allá va El Roboto Encuerno Es la cazadora Hacia el enganche Y el enribo Cierro de los costados De ese cuadro Pero A otra Otra Pide la gente Ahí va El rebote En cuerdas En la barrida Y el derribo Que hace Blaze Para que Se caiga Este vagabundo Junioreadamente De los pequeños Ahora apoyan A Coco Rojo Segundo Ahora le van a hacer El dos contra uno La patada De Blaze Ahora la patada También de Este Coco Rojo Segundo Allá Ya se levanta Ya se pone en pie Ahí la chocan Obviamente Estos dos Luchadores Ahí va El periódico El brazo Lo esquiva Pero la patada Obviamente De Blaze Ahora la patada Y así Con esa Esa manera Lo hace girar Lo hace volar Ahora va La guillotina Hacia el vagabundo Juniore Ahora rebote en cuerdas Desde Coco Rojo Las patadas Son para seguir castigando Este vagabundo Que hoy se ve De enfermedad Ya que son dos rubros Y él es un técnico Así es De la manera En la que están Castigando esta tarde Tanto Blaze Como Coco Rojo Juniore Coco Rojo Segundo Perdón A el hombre Vagabundo Y ya el gato También ahí se mete Con los luchadores Les empieza a contar Que quiten de ahí Las cuerdas Ahí Coco Rojo Intentando distraer También otra más Y no cae Bueno también El referee No pues nada Dice que nadie ¿Qué es lo que dice? Ahí se están metiendo Con el referee El castigo por parte De Blaze Con esa yeguita Dejándolo En malas condiciones Pide la máscara Se la va a despojar Dice la gente Que no se la quita Porque la verdad Está re feo Vagabundo Juniore Así es Ya lo que Estás que se movieron Para verle el rostro Al vagabundo Y nuevamente El referee Dice que no Y Blaze ahí Y nuevamente Haciendo todo Para que los pequeños Vean Vean el rostro De este vagabundo Juniore Ay ya ya Se me comienzan a quitar Pues bueno Ya ahí encontraron Mi hijo perdido Del vagabundo Juniore Yo bueno Ahí está Ya se quitó La máscara Él solo Para que vean Que no Ese hija Y el castigo Por parte de Blaze Con ese puñetazo A las costillas Piquete a los ojos De Otoco Rojo Segundo Ya realmente Se piensa meter Ya con la máscara De forma Ya más que personal Allá va La balada El golpe De Otoco Rojo Segundo Ahí A las partes blandas A donde más duele Le tiró Coco Rojo Dice que fue en la pierna Que no le pegó En donde Él argumenta Ahí la gente Dice que sí fue faul Pero también El referee Está Haciendo su trabajo Está haciendo su labor Ahora piquete de ojos Una vez más Por parte De este hombre Que es tan tramposo Tan tramposo Que me recuerda A su Predecesor Ahí Bueno Esto es Bueno no que El gato muy legal No que Él iba a llevar En la lucha Por la vía De la legalidad Y ya se unió Con los juegos Ahora me estoy haciendo Ya ahora Al tres contra uno Para este vagabundo junior Que ya no Siente lo veros Y de lo tupido La patada Y de Coco Rojo Segundo Y de Blaze También Otra patada más Se queja obviamente El vagabundo Con el referee Porque Está siendo muy legal Allá Obviamente Va el golpe Y el castigo Para el vagabundo junior En este Recinto Que hoy nos Ha Acogido muy bien Para esta Función de lucha libre Aquí en San Agustín Libres Allá va el gato De lado a lado Sequita Obviamente el vagabundo junior Allá va Coco Rojo Segundo Y nos plancha Los dos Ahí está el raquetazo Ahí está Obviamente Ahí lo castiga También La manera Del castigo De vagabundo junior Para el referee El gato Así es El freno El gato A manos Más bien No a manos En el dominio total Por parte del vagabundo De ahí Tiene el castigo Una vez más Ahora Blaze En contra del vagabundo Que ya está fuera Del encorredo también Que es lo que va a hacer El vagabundo Lo detiene Vaya manera De parte del Coco Rojo Y Ese mortal Hacia el frente De parte De vagabundo junior Que conecta a Blaze Era lo que esperábamos De esta contienda Y ahí viene Coco Rojo Ahora el que va a tomar Pista Del que va a tomar Altura Es Coco Rojo Así Ya le pide a la gente Que se retirara Allá va Desde la primera Así de esta manera El golpe Es para el vagabundo Junior Blaze Alcanzó a quitar Y se lleva Un fuerte golpe Oh Allá está Blaze Solamente afuera Del cuadrigatero También va a atacar A sus dos contrincantes Ya tomó Una silla Este luchador Allá va el sillazo A la humanidad De Coco Rojo Segundo Que es el que Ahora sube El cuadrigatero Toda la emoción Toda la aliada Lo sabe A través de lucha libre Entre nosotros YouTube puede ver Todas las funciones Que tenemos Allá va El mortal Así de esta manera Lo castiga Allá va el conteo Vergato 1 Solamente 1 El conteo Ese regilete Ese movimiento Tan característico De Blaze En muy poco espacio Lo termina realizando Y vámonos Al intercambio de golpes El intercambio de Candela Los Antebrasazos Además por el estilo Del Muay Thai Ambos Y ahí Blaze Reparte Candela Le da 3 A Coco Rojo Segundo Luego te encuerdas Por parte de Blaze El DDTU Se alcanza a sostener De esta esquina Más bien De esta ceja Del cuadrigatero Viene Coco Rojo Que habilidad De la patada De cabrito El super kick Por parte de Blaze Que es lo que va a hacer Este vuelo Que es impresionante Por parte de Blaze Apoyándose En ese poste Que tiene más cercano Es un movimiento También característico De siempre Oh si ahí La espectacularidad De la emoción Allá va el que toma aire El que toma pista Es Bagabón de Junior Allá va la plancha El rebote en cuerdas El enganche Así de esta manera Vaya enganche Se lo llevó Con esa ranita Ahí está el conteo Uno Dos Solamente dos El que llega A romper el conteo Es el Coco Rojo Segundo No sé qué ver El conteo De refería El gato Obviamente Le reclama Obviamente Ahí el vagabundo Junior Y Blaze Que es el que Allá está Con la lavazita Pero el referee Apenas se va subiendo El cuadrilatero Intentaba romper El castigo Blaze Pero el referee A duras penas Pudo subir Le va a hacer el castigo Doble Ya le quitaron La máscara del vagabundo Que es lo que va a hacer Blaze Va a contar Uno Dos Tres Señores y señores El primer eliminado Es el vagabundo Así es El vagabundo Vagabundo Junior Ah ya ¡Adiós! ¡Bien! Esto funciona El canador es Blaze Pero El referee Está viendo La máscara Del vagabundo En la humanidad De Coco Rojo Segundo Ahí quedaba Porque fue A la vez La descarificación Pero No fue Blaze El que se la quitó Fue el Coco Rojo Fue el Coco Rojo Pero obviamente El referee Lo está viendo Ahí Ahí Tiene la descalificación Y Coco Rojo Segundo Ya va para arriba Para entregarle la máscara Ahí va el vagabundo Junior Que se queja Que se queja Nuevamente Ahí está La descalificación El ganador Que se contiene De ese triangular Es el vagabundo De ese vagabundo Tiene la descalificación El micrófono Va a ver palabras El vagabundo Junior Antes de esto Antes de esto Se vio La verdad Se vio Muy inteligente Al parecer Coco Rojo Pero Y bueno Ya se Se han retirado Nuevas palabras Y el ganador Es el vagabundo Junior Recuerde Que nos puede seguir A través de De derecha libre Entre nosotros En Facebook Y un saludo A la gente A toda la gente Que se vio cita Recuerde Que si mascarita No hay noche Un saludo Un abrazo Para todos Muchas gracias A la gente A la arena Y a todos ustedes Que se vio Que se vio A quien Con la gente Un abrazo Saludo Les agradecemos Espero que hayan Disfrutado De esta acción Nos vemos En la próxima Sous-titrage Société Radio-Canada